Mis guardianes, sean todos bienvenidos a un episodio más. Hoy es un video muy especial donde aprenderemos muchas cosas y veremos más de cerca mil máscaras. Estoy abandonando mi motocicleta en este estacionamiento desolado. Tal parece que soy el único loco que llegó temprano. Detrás de esta reja negra se encuentra el callejón que dirige a la entrada trasera del complejo donde mil máscaras junto con Místico y muchos juniors importantes harán su presentación. Voy caminando a la entrada principal. Quizás me encuentre alguien con quien compartir. Me encuentro en la esquina de Melrose Avenue con Heliotrope Street. Es un lugar muy único y especial de Los Ángeles, multicultural, que se encuentra entre Los Ángeles y Hollywood. Lugares mágicos ya longevos donde la cultura emerge en diferentes estilos, sabores y colores. El complejo es un lugar maravilloso ya de muchas décadas. The Ukrainian Culture Center. La cola comenzó, mis amigos, y tengo que decirles, más de dos horas la espera fue. Esperábamos entre nerviosismo y felicidad, pensando si nos firmará o no nos firmará Mil Máscaras, sus productos, su memorabilia, los recuerdos, las máscaras, la arte mexicana que se hizo presente. Dentro de un filtro de seguridad y solicitándonos la cartilla de vacunación contra el COVID, pudimos pasarlo. Mucha gente no la tenía y el día se amargó para ellos. Al final lograron entrar después de un mal rato. Para ser sinceros, me pareció algo irónico, ya que yo la traía y no me la pidieron. De cualquier manera, logramos ingresar y el arte mexicana nos hizo esperar con esta maravillosa máscara al mayor arte mexicano. La gente traía piezas únicas, más allá de máscaras de tela, de juguetes, revistas y muchas cosas más. Había arte pura del mexicano creativo. Después de un tiempo, mil máscaras llegó. La gente quedó muda. Pocos dijeron algo. La impresión es muy grande. Al fondo, en las mesas de venta, veíamos a un supermuñeco haciendo felices adultos y niños. Máscaras inolvidables, de la cual yo me hice acreedor de una. Ve y mira el video. Llegaban los juniors, superastro, entre otros. Relajados con café, llegaban a la foto, a la firma. Vimos también a Ángel Blanco y les tengo que decir que yo lo desenmascaré. Esa máscara ahora es parte de mis vitrinas. También hay un video de eso. Ve a verlo. Místico llegó y la gente feliz. Puedo decirles que mucha gente visitaba este complejo por místico. Los encargados lo llevaron rápidamente a un cuarto aislado junto a mil máscaras. Así que yo tenía que moverme. Fui a conseguir los productos. Me encontré con esta mesa donde un amigo de edad temprana estaba vendiéndolos. No era muy grande y no había muchos productos. Pero estaba la clásica en diferentes estilos. Había un megalodón y solo uno. Parecía que el destino nos estaba encontrando. Y aunque yo ya tengo un megalodón, me miraba fijamente como diciendo, Llévame, llévame contigo. Le pregunté a nuestro querido amigo cuál era su favorita. Y él me dijo, esta, el megalodón y la olímpica. Inspeccioné las máscaras en su totalidad. Chequé todas las clásicas, pero ninguna tocó mi corazón. El megalodón seguía ganando por mucho. Y no porque sea más bonito, porque sea mejor. Pero creo que al llegar a esa mesa sabía que iba a ser para mí. No había nada más que brillara más que el megalodón. Así que después de ver muchas clásicas, mi consigna era agarrar el megalodón. ¿Qué más hubiera querido yo que comprar toda la mesa? Desafortunadamente, mis guardianes, Dios no le da las a los alacranes, ni endereza jorobados. Pasé un tiempo que es el arte de la negociación. Me hice amigo de este pequeño sujeto y empecé a acariciar la máscara que me iba a llevar. Yo ya lo sabía. Simplemente era cuestión de tiempo. Toda la gente que había comprado máscara habían pagado 500 dólares. A lo cual yo me rehusaba totalmente. Ya que una máscara de este nivel, de esta hechura y de mil máscaras, a lo mucho debe de costar 300 dólares, 350. Pero obviamente, este es un día de fiesta donde el promotor hace un sacrificio épico por traer a estas luminarias y es más que obvio que los precios deben de subir un poco. Aquí en secreto acabaron unos de unos cuatro y medio. ¿Y cuando lo cuentan? ¿Ah? Cuando lo cuentan. Cuatro y medio, mijo. Para llevármela. Me llevo esta. Háganla malón, hombre. Cuatro ochenta. Cuatro cincuenta. Para sacar los billetes. Puro de cincuenta. ¿Va? ¿Sí o no? ¿Sí? En el mundo de las negociaciones, mis amigos, y de las máscaras, hay cierto grado de experiencia que se necesita para la negociación y el trueque. Mis queridos amigos estaban incrédulos. No sabían si decirme sí o no. Así que yo seguí empujando, seguí distrayéndolos, esperando a que de algún momento a otro me dieran el sí. Empecé a motivarlos, saqué mi cartera, y le dije que no era justo, que merecía que me bajaran un poco, ya que no iban a permitir muchas firmas. No estaban dejando pasar mochilas, bolsas, ni nada que trajera varios artículos. Recuerden que esto es un negocio, mis amigos, un negocio muy complicado, y para que estos promotores puedan traer a mil máscaras, tienen que pagar mucho dinero. Así que ellos tienen que valerse de cualquier manera para lograr obtener el ingreso y poder complacer a la economía y a la inversión para estos eventos. Nuestro querido amigo empezó a hacer llamadas y yo empecé a sacar los billetes. Douglas, Tripas, 4 y Merri. Una tostadita, mis guardianes, para que Mil Máscara haya visitado este complejo. En este fin de semana, el promotor tuvo que sacar más de 2 mil dólares por hora. Así como lo oyen, imaginemos que Mil Máscaras estuvo 3 horas. Son más de 6 mil dólares. Más viáticos y otros gastos que se ocurren para poder traer a estas luminarias. Así que bueno, vi que bajó muy sonriente mi amigo y eso era todo lo que yo esperaba. 4.50 fue el número mágico. Cuéntalos aquí mismo. Cuéntalos, cuéntalos enfrente de mí. Así, mis guardianes, que imaginemos el sacrificio y el estrés que tienen que pasar estos promotores para poder sacar no solo la paga para los luchadores, pero para toda esta gente, el complejo, etcétera. Yo creo que hice un pago justo y al final todo salió bien. ¿Vamos a hacer? 4.50. ¿Ok? Gracias, amigo. Gracias, eh. ¿Cuánto agarras de siempre? 4.00. Lo más importante ya estaba, mis amigos. Tenía la máscara que Mr. Personalidad me iba a firmar. Ahora faltaba cómo le iba a hacer para que me firmaran lo que tenía en mi mochila. Eran tres revistas y un juguete que una persona me había dado porque no había podido entrar al evento por lo de la vacuna. así que me dirigí rápidamente con el promotor. Ya voy. Ya voy. Sí te voy a que aguanta. No me vives. No, sí te voy. Poco a poco yo empecé a hacer mi trabajo. Me empecé a mover y a tratar de consolidar esas firmas ya que no estaban permitiendo entrar con muchos artículos. Así que no quise arriesgar. Hablé con el promotor y llegamos a un acuerdo de 25 dólares por firma. Cabe recalcar que estaban cobrando 40 pero era obvio que no me iba a dejar. Entre otros coleccionistas veíamos las máscaras. Grandes coleccionistas que conocí en esta noche. En un poco tiempo el promotor me llamó y empezamos a platicar. Te revisas el muñequito de que es ese señor. El muñequito no sé si te lo va a firmar ya te dijo el tocayo. Ese es otro rollo. ¿Qué hacemos? Si no lo firmas te regreso en el 25. Échale pues. Sigue. Para que veas que ya estamos entrados. Nomás me aguantas y ahorita buscamos. Ahorita nomás dame chance. Ahorita te lo hago. Y ni más ni menos así se fueron otros 100 dólares. El budget cada vez estaba más limitado. La fila avanzaba y avanzaba y el destino me iba a enfrentar una vez más a mil máscaras. La gente bajaba contenta. Unos preguntaban si había plumones, si sí firmaba, si no firmaba. Pasaron las personas que estaban enfrente de mí. Sabía que era mi momento. yo ya tenía mi máscara y había consolidado y asegurado la máscara que era mi objetivo principal. También pude conseguir las firmas para las revistas y hasta le iba a hacer el favor a un amigo que había conocido. Así que era mi turno y se acercaba el momento más épico de este día. Si tú me preguntas, mi guardián, si me acuerdo, la verdad es que no. Desde que crucé esta puerta, el mundo se me nubló. Sabía que estaba ahí, pero no lo pude vivir. Cometí un error enorme. Solo llevaba mi celular, que es con el que grabo y edito. Y como estaba en un lugar recluido y te tenían que sacar la foto, todo se me nubló. Hubiera mantenido, hubiera preferido mantener mi cámara grabando en mi pecho, pero las circunstancias, la poca preparación y la situación se dio así y es con lo que me quedo. Me saqué varias fotos con él y más bien parecía que él nos hiciera el favor de visitarnos. Un extraño sentimiento, pero igual salí súper feliz de ahí. Logré mi cometido. Le pregunté por sus anillos, cómo estaba, le di las gracias por haber visitado Los Ángeles. Me dijo que él tenía dos doctorados, que había vivido seis meses en Santa Mónica. El sueño terminó, salí del cuarto atónito y nublado y poco a poco fui entendiendo lo que había pasado. Por fin había conseguido una máscara en presencia propia donde me firmaba mi máscara y me la dedicaba. Con eso me quedo mis guardianes y ahora soy el fan de Lucha Libre más feliz del mundo. Agarré mis revistas y me decidí a ir otra vez. Ya el maestro estaba con otros fans. El ayudante me recogió los productos y me pidió que abandonara el recinto hacia las escaleras. conforme bajaba había entendido que se había logrado el cometido y hasta más. Fue algo increíble. Tan amado y odiado pero sin duda el exponente de la lucha libre mexicana que mejor nos representó en todo el mundo. Ya en el piso de espera la gente estaba en nervios absolutos. yo ya había logrado el cometido y la gente estaba en total caos. No sabían qué hacer estaban incrédulos no sabían si les iban a firmar entonces empecé a tratar de ayudarlos un poco. Les dije cómo era la situación lo que se tenía que hacer para hacer una experiencia más fácil. Afortunadamente el tiempo para mí es oro y si tú estás en una situación que tú sabes que es irrepetible tienes que hacer acto muy contundente frente a las circunstancias. Lo que quiero decir es si tú sabes que pocas veces mil máscaras viene y sale tienes que actuar rápidamente y eso fue lo que yo hice rápidamente conseguí mi máscara y hasta bajé el precio que nadie logró rápidamente enfrente a los promotores que tienen una gran experiencia y un colmillo súper retorcido. Igual consolide mis revistas y ya estaban firmándose mientras yo estaba ayudando a la banda a explicarles lo que tenían que hacer para que les firmaran arriba mil máscaras ya estaba tatuando con su firma las revistas que tenía que por cierto mis guardianes quizás de algunos de ustedes ya las vieron quizás tú eres nuevo tengo vídeos de ese par de revistas japonesas donde las ojeo y se ven y se muestran fotos inéditas y únicas de mil máscaras visitando el Japón y no sólo él hay fotos del santo del solitario de todas las luminarias pesadas de los 70 y de los 80 la gente empezó a hablar con el promotor y ya se empezaban a entender es difícil mis amigos querer pretender que tú vas a ir a ver a mil máscaras y él te va a firmar 10 objetos gratis esto es un negocio y al final del día ellos tratan de cobrar para poder sacar el dinero para pagarle a estas leyendas y para que también ellos ganen algo el promotor me llamó y acudí a recoger mis revistas casualidades del destino mis guardianes me topé en esta escalera con ángel blanco le compré su máscara lo desenmascaré en las escaleras y no sólo eso me mostró una máscara maravillosa sesentera peleada por su señor padre el ranchero vargas el ángel blanco señor me entregaron mis revistas y por fin respiré profundo la meta ya había sido cruzada había terminado la osadía y el proyecto de este fin de semana obtener una máscara firmada y firmar estas revistas que para mí son historia ángel blanco me mostró su máscara y no pude evitar obtenerla hubiera sido una tragedia me la firmó me la dedicó hay un vídeo de estos mis amigos en la descripción les dejaré los vídeos correspondientes a este fin de semana para que se den un taco de ojo dedicada para un servidor un gran humano de la lucha libre de alta humildad que la verdad me sorprendió y esta es la máscara que me mostró de su señor padre un vídeo maravilloso que les recomiendo vayan a visitar yo terminé este momento mágico y esta puerta se abrió para mí para nunca más volver terminé feliz complacido y obviamente las amistades nos hicieron esperar conocí varios coleccionistas con los cuales compartí lo que traía y lo poco que conocía y ellos al igual me entregaron su amistad y me compartieron de muchas cosas compartimos teléfonos y al día de hoy estamos haciendo una comunidad de colección más sana y más justa al final del día mil máscaras no firmó muchas cosas entre ellas ciertos juguetes que no venían en su blister o sellados y aquí les muestro lo que salió en esta cacería hoy seré el guardián de estas tres máscaras super muñeco ángel blanco y mil máscaras y estas tres revistas portadas maravillosas mis guardianes terminó la noche con una lucha épica con místico y no hay nada más que yo les pueda decir un día maravilloso que jamás olvidaré y que espero lo que les haya contado les sirva de experiencia para cuando vean a una estrella sepan cómo dirigirse para obtener su máximo yo me fui contento y sin duda mis guardianes es algo que repetiré las veces que mil máscaras venga sin más mis guardianes muchas gracias por ver el video estamos en contacto gracias por estar y ya saben mis amigos nos vemos hasta la próxima chau chau